saludos mi gente de activo music hoy pero el aplauso rj el aplauso rj rj estaba perdido señores pero ya lo tenemos por aquí por activo music mi gente ya ustedes saben suscríbanse a nuestro canal aquí debajo suscríbanse mi gente que estamos creciendo cada día más gracias a todos ustedes bueno la bienvenida para rj wey bienvenido marito activo music gracias nuevamente por activo music el verdadero show de estar pendiente en toda la plataforma digital estamos rompiendo bueno no así mismo estamos rompiendo en todas las plataformas digitales mi gente recuerden que subimos el free ya subimos el free número uno el te diste gusto de ese el free número uno de tuvo la fraga donde tuvo small jay donde tuvo el jimmy daniel increíble mi gente me gustó mucho el de jimmy guau guau que duro que duro sí 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 pero jimmy daniel le metió súper bien no he podido ver los otros muchachos tengo que sentarme a ver si ya está en youtube ya ya está en youtube pero nada más el primero vamos a subirlo por volumen volumen 1 después vamos a subir el volumen 2 el próximo sábado subimos el volumen 2 después venimos con el volumen 3 así sucesivamente lo vamos a ir subiendo así como yo lo veré esta noche luego de esta grabación invito a todo el público de activo music radio a que se necesita por youtube claro claro contenido que tenemos para ustedes bueno y esta noche que tenemos bueno hoy señores un caso muy lamentable señores el exponente la máxima como le dicen aquí en república dominicana señores tuvo un pequeño percance sobre no el sino en el pari que él estaba en el pari privado tuvo un pequeño percance que fue lo que pasó realmente se dice que fue como que un joven estaba celoso sacó una arma de fuego y tiró varios disparos para arriba cuando el roche estaba cantando el tema del civil estaba cantando roche y el muchacho celoso tiró varios disparos para arriba y eso alarmó al público y roche mismo se empantó salen en los vídeos de los ruideros aparte de que debe cuidar su figura en tiempo de pandemia haciendo una actividad privada que cuando viene a ver no se estaba respetando los distanciamiento social y un reglo de cosas que se debe respetar hoy día cuando viene a ver este tema de la máxima este tema de roche puede repuntar en un problema a largo plazo podemos realmente la situación en este país empiezan a dar a dar el problema cuando empiezan a ser viral ya lo sabe ya lo sabe cualquier momento viendo este tipo de temas que ya están haciendo fiestas privadas de que el país se está abriendo de diferente manera paulatinamente pueden volver atrás a nivel de restricciones no es la primera vez que se ven este tipo de problemas en las actividades urbanas de que tiran tiros y eso pero donde estaba el cuerpo de seguridad de roche y no había nadie que abrazo a roche no había nadie a nadie se ve la mal juguidero para atrás naturalmente pasa eso con un dar yanqui como cualquier artista de puerto rico saliendo moreno abrazando el abrazado el artista no se ve nunca más roche salió bien no es increíble se se mira es muy lamentable esto para que en la discoteca nos revisan bien cuando entra en lo mismo par y hay que revisar el señor hay que revisar a la persona porque así porque hay así mismo agarran y matan un artista es una fiesta privada entonces deben de tener más más seguridad en esa fiesta que están haciendo privada porque tú sabes que todo el mundo entra con su vehículo hasta adentro tú me entiendes mira lo que pasó en creo que fue en chile creo que fue no recuerdo bien ahora mismo sobre baby rata y gringo que también fueron agredidos no agredido a ellos también tiran disparos para arriba y yo se tuve que tirar el suelo tú me entiendes pasan pasan las situaciones no solamente con los dominicanos pero aquí se está dando mucho la situación de los problemas de los celos no sé qué es lo que está pasando no sé qué es lo que está pasando no hay tiempo a ver la cuenta wow atención jonathan el pitico pónmele a rj y pi pues si no pero tiene mucha razón ahora mismo deben de cuidarse más los artistas porque tú sabes que ahora mismo como está esto de lo vio que cualquiera te de un fuetazo por un vio si tú me entiendes hay que cuidarse mucho las figuras como nosotros públicos y también los artistas claro porque todo el mundo quiere buscar buscar cámaras no hay que manejarse hay que manejarse de un botellazo manejarse de un palo un batazo o yo como siempre ando con lo medio porque legal cuando con lo medio tú me entiendes claro claro y más cuando salgo a fiesta y cosas así tú sabes que hay que cuidarse no se puede quejar nadie nadie se puede quejar de esta plataforma algún día lo veo mucho a mucho a mucho no se ha invitado no ha apoyado a comentar en los comentarios que va no mira cuando estábamos haciendo este está este escenario con la ayuda de dios gracias a dios que lo ya lo estamos terminando porque no lo hemos terminado todavía se me hace se me ha acercado mucho que no lo he traído no lo he llevado a la emisora todavía y le dije no se apure sigan trabajando que mientras más trabajan yo lo veo porque es que yo traigo aquí el que trabaja esto hay que ganárselo no hay que de que de que a todo el mundo de que tú el que me tira no a mí me tiran diario diario me tiran como 80 gente pero yo tengo que ver los numeritos todavía ahorita le dije claro 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 ese dinero no se le cobra no se le cobra para hacer entrevistas si se le cobra para pauta porque hay muchos que vienen que no se le cobra para pauta claro que sí claro claro se le cobra para pauta claro que sí pero para entrevistas no se le cobra a nadie hemos traído figura chamaquito que se le han ganado el mismo muchacho este que me tiró ahora que tiene una una guerra lirical que el seúl flow le dimos los saúl flow le dimos la oportunidad a otro que vino desde san juan de san juan de san juan vino y vino sin avisarme vino sin avisarme y me dijo yo él mira necesito y yo pues venga vi los numeritos y lo daba y le dimos y le hicimos su entrevista si no gracias a dios que garpar hernández también he tenido mucho contacto con artistas garpar hernández que ahora lo voy a decir públicamente ahora que estamos hablando de todo eso de todo su pueblo atención mi gente de luperón los artistas de luperón con esta misma mesa estos micrófonos que ustedes ven aquí y él es él está claro va a ser domingo el staff completo de activo music vamos a hacer la entrevista a cinco artistas de luperón que se pongan en contacto con nosotros que estén trabajando y tengan su numerito luperón lo vamos a hacer también en en invel lo vamos a hacer en montellano tú sabes la nueva provincia de aquí de la la nueva municipio de aquí lo vamos a hacer mañana no 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 porque uno humano y se confunde a los nuevos municipios lo vamos a hacer rj llevar la cámara de activo music y llevar nuestro staff completo y hacerle su entrevista allá a los muchachos para que vean el real apoyo de activo music seguido con el contenido que cosas que cosas se siguieron produciendo en el fin de semana qué pasó qué aconteció salió la canción de este muchacho no sé si usted abordaron el tema de si lo abordamos lo abordamos lo ampliamos lo abordamos lo ampliamos mucho pero pero yo quiero hacer tu comentario personal tenía que venir ese día vos te pusiste dejar acá y no viniste pero he seguido escuchando los comentarios a raíz de lo que se va de lo que evolucionando el tiempo y comentarios positivos con la gente mucho muy bien hay algo que la gente lo ve como negativo muchos artistas muchos seguidores del que no se sienta mal no no tú expresa lo que esté aquí aquí nadie tiene que sentir mal o yo cariño y espero que sigan adelante con ese tema musical y que dios te abra la puerta con esto que están haciendo pero he escuchado el comentario negativo que se hizo un tatuaje de músico sí pero eso fue al inicio ya cuando él perdón cuando él grabó el tema se hizo en homenaje a musicólogo se trató la mano ahí de psicólogo ahora bien comentario positivo del tema de qué tema tiene rima tiene musical o sea pista y el tema está bien pegajoso eso se ha escuchado en todos los lugares ya hicimos el acercamiento con jl el muchacho que le hizo el instrumental a la el instrumental de la colonia de toni mano el instrumental de toni man este de este tema nuevo ya hicimos ya hicimos un acercamiento con él yo sé que ahorita ya van y va a crear entrevistas ya con él porque lo dijimos aquí pero como quiera ya nosotros hicimos los contactos y le vamos a hacer esa entrevista a jl ella es muy merecida la entrevista porque no está él yo no sé si tú conoces de la del tiempo que tiene votar llegando con esto de música y no está el bueno me gustaría estar aquí el día de la entrevista cuando el muchacho que viene de los gatilleros music de los gatilleros cuando no era más histeria sino magisterio magisterio te estoy hablando de los tiempos de arte cuando power mix dj michael cuando yo estaba sentado en mi casa y yo escuchaba lo urbano y no bregaba desde antes de bregar con páginas y todo eso jl merece una entrevista y merece hablarle a la gente de toda la lucha desde su inicio desde su inicio vamos a hablar todo eso aquí con jl production el chamaquito está muy ocupado ahora se le han acercado muchas ofertas después de este tema que si tonimán le abrió la puerta y como un psicólogo se le han acercado muchas muchas personas si estaba quitado a veces y eso es el que se ve por tu animado porque son muy padres es cercano porque se dé el mismo caso de victorio de trueno de trueno de trueno es si el lápiz le dice para subir el trueno está quitado a nivel de que de de cristiano y eso este muchacho lo veo muy recogido en otro tema que no de la música esperemos en dios que esto le de los marítulos de los resultados y quiero volver a la música porque es muy buen producto ya lo saben ya lo saben pero esperemos en dios tenerlo ya esta semana que ya me dijo que esta semana y luego no tener por aquí para hacerle la entrevista a jl y hablarle de su inicio de cuando inició de ese tiempo cuando él cantaba con quien trabajó a quien le hizo varios varios instrumentales yo me acuerdo que cuando jl era duro el instrumental lo que hacían instrumental a los beat makers de ese tiempo eran pero que sería importante traerlo aquí también a les cruzales que hizo en un tiempo en punto de ser el 37 si 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 verdad a mí se me estaba olvidando a les cruzales si si hay que traerlo mi hermano saludo respeto y cariño para usted vamos a hacer ese contacto para traerlo también esta semana ya pues entonces a partir de que termine este segmento vamos a que tú le dé una llamadita para a ver si lo traemos esta semana para hacerle también una entrevista a les cruzales de todos los artistas que pudo trabajar de cerca no solo dominicano de los productores que tuvo acercamiento con boricua cuando nadie tenía acercamiento con boricua mira y también hablando de eso de acercamiento con boricua aquí no hubo un dj que se le acercó malo boricua que dj michael cuando andaba junto con dj nelson andaban con dj negro en una entrevista que estuvimos haciendo la que viene otra entrevista señores estamos formando una entrevista que no puedo hablar mucho porque de chacho me copian el leo y de una vez de una vez se llevan los códigos y toda la vaina me copian y se llevan los códigos de todo pero viene una entrevista fuerte con mi hermano dj michael también que hay que sacarle chispa no vale en el aire pero me nació una idea ahora con eso de la entrevista y puede rendir mucho provecho no solo no solamente para nosotros para que el público se siga nutriendo de lo que nosotros hacemos sino para el público mismo a rendirle provecho de que puede saber informaciones que nosotros vamos a poder sacarle a los artistas y a la figura de Puerto Plata Vamos a canalizar todo eso ahí para ver si le traemos buen contenido a los oyentes de Puerto Plata. Otro problemita que hubo fue grabando un video en NAPO, señores, se lo llevó la policía preso. Se lo llevó la policía ahí grabando un video recientemente. ¿Qué fue lo que infligió? No, porque tú sabes que las aglomeraciones no se puede... ¿Está prohibida? Sí, está prohibida. Aquí yo estuve haciendo unos concursos aquí en Puerto Plata. ¿Me jalaron? No, me jalaron, no. No, el jefe del que estaba encargado vivía ahí al frente de aquí. Y le llega la voz y de una vez me jaló porque me conoce, me jaló y me dijo que no, que no haga eso. No lo he vuelto a hacer más por eso mismo, para que no... Tú sabes ya, pero por eso mismo es la aglomeración, es la persona que... ¿Qué más comiera? Picafollo, yo llegué a ver eso. Las aglomeraciones que estaban haciendo RJ, la gente, tú sabes cómo son, desde que prenden una cámara, boom, todo el mundo. Tú me entiendes, entonces, ya el que está usando cámara se tiene que limitar sobre eso, porque lo van a montar con todo, ¿me entiendes? Entonces hay que limitarse con eso, los mismos artistas, ya que quieren grabar una canción o algo, se tienen que retirar o ir a un lugar que sea oculto o cerrado para grabar sus videos. Se sigue grabando y se siguen haciendo muchísimas cosas ahora en cuarentena. Las actividades solamente en República Dominicana están muy limitadas. Fuera del país se siguen haciendo actividades. No, y que... Un panameo, un panameo, un panameo de Santiago, la gente de Bailoteando de Santiago, saludito ahí, saludito ahí, sí, para Ray, oye, me dice a mí, en la misma cuarentena, cuando estaba en su apogeo, que las actividades están paradas, que sé yo qué, yo, fulano, bueno, las actividades se están haciendo, las actividades se están haciendo como quieras. Y me dijo de ahí para allá, después, ahora, cuando ha salido, yo, pues tú tenías razón, pero mira, están haciendo las actividades. Y yo, sí, se estaban haciendo clandestinamente, pero tú sabes cómo es el dominicano que no... Hablando de actividades y aglomeraciones, tú viste, por casualidad, viste un video de una aglomeración que se dio en Puerto Plata aquí. ¿Sobre qué? En Playa Oeste, una vaina terrible, la gente, el de Bo, el de Bo se ha bailado más ahora en cuarentena que... Ah, sí, 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 como eso fue, como hicieron, como prendían música, tú sabes, un party como que hicieron de eso. Un party ese tío, después de las nueve de la noche. Después de las nueve de la noche, tú, esto está muy mal, porque es que mira, la situación que se está viviendo ahora mismo, de esto del coronavirus, no es un juego. No es un juego. Tú me entiendes, entonces hay que cuidarse. Entonces nosotros que tenemos, yo que tengo hijos y familia, tú me entiendes, no es bueno tú que tienes tu madre, no es bueno agarrar y llevárselo a su casa, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que cuidarse y protegerse. Todo se puede hacer, pero manteniendo la distancia. Claro. Cuidándose, yo creo que ya con estos seis meses y pico que llevamos de pandemia, es tiempo de que las autoridades tumben todos los protocolos que están llevando, que ninguno les ha dado los resultados, y empezar a hacer una campaña de concientización a todo el público, de que ya cada quien es responsable de sus actos. Sí, sí, sí. Yo creo que tal vez se podría manejar mejor. Yo creo que sí. Y la gente es más fácil, coge más miedo, que tú tenerlo trancado. ¿Tú sabes por qué? Porque en República Dominicana siempre nos ha gustado más lo prohibido que lo que no es prohibido. Sí, ya lo saben. Eso es así. Bueno, bueno mi gente, culminamos ya con este tema aquí de Rochi y RD, señores. Esperemos en Dios que ya para la próxima haya más seguridad y haya seguridad también para artistas, señores. Porque vimos que el artista fue, salió a correr los leikes, como le pusieron. A correr los leikes solo. ¿Tú me entiendes? Entonces debemos de tomar las cosas de él, lo mismo, ¿cómo se llama? No, que es un artista que salió de un percance, que se estuvo casi al morir. Claro. Que se cuide más. Los mismos muchachos que andan con él. Que tomen esto como un ejemplo. Claro. Que lo tomen como una experiencia, tomen más precaución. Y también esto que estamos viendo, este tipo de actividades, como artista que llama a ser un ejemplo. Tratar de este tipo de actividades privadas, que mantengan el margen de distanciamiento y las cosas como son. Respetando las leyes que han puesto el gobierno. Ya lo saben. Esto es más que un mensaje que le estamos dando a la población. ¿Quiénes somos nosotros para no decir las cosas como son? Ya lo saben mi gente. Bueno, vamos a despedirle a RJ y ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes a esto que son los contenidos de Activo Music Radio. Esta es otra entrega más de lo que nosotros podemos dar para ustedes. Se despide para ustedes, RJ Way y mi compañero. Yo era Ortega, ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita, compartan los videos mi gente. Compartan los videos, comenten aquí debajo si están de acuerdo con nosotros. Si no están de acuerdo con nosotros, no importa. Comenten aquí debajo mi gente. Cada comentario de ustedes vale. Y viene premio para el primero que comparte y el primero que comente viene premio para él. Viene premio. Si Dios lo permite ya al próximo mes entramos ya con esos premios. Si Dios lo permite mi gente. Ya ustedes saben. Hasta mañana. Adiós. 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 Chau.